¿Qué pasa si caes? ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? ¿Qué será? ¿Qué será? Alejandro! No, no, no No, no, no No, no, no Gracias, palmar Venla, se escribe amor Venla, se escribe adiós La alegría del amigo No podemos más más Shiki, shiki Veo, veo Ay, tú que ves Una cosita ¿Y qué cosita es? Te lo entiendan ¿Y ahora por cuál? Ese, ese, ese ¡Eyuntamiento! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no ¿Vas a así? Toda es la emoción Estudiamos la expresión Y en modando esta canción Encontramos la verdad Se, ese, ese, ese ¡Ee, ese, ese, ese! ¡Ee, oe, 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 oi, oe, oi! ¿Qué cosita es? ¡Ee, o ue, oe, 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 oe! ¡Ee ahora por cuál? Y... Un enfante sin matar Pero veo Una cosita ¿Qué cosita es? Empieza Una O Que cero, que cero, que cero ¡Ojalá! No, 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 eso no, 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 no No es así Olvidaba de observar Es el diablo, diablo, diablo Y el dolor, maestro, nache Eso fue ahora hasta el final Veo ¿Qué es eso? ¿Qué cosita es? Un enfante sin matar Un enfante sin matar Que cero, que cero, que cero ¡Ojalá! No, 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 eso no, no, no Eso no, no, no No es así Un enfante sin matar Un planeta auténtico Universo se llamó Con la U de la Unidad Pero veo ¿Qué es eso? ¿Qué cosita es? Un enfante sin matar Con la E ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es eso? ¡Sí, sí, 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 sí! Sí, 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 sí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Chá, chá, chá!